¿Qué tal amigo? Yo un fluyo, ¿cómo estás? Hablemos del nuevo materialismo. Durante el siglo XX ocurrieron dos grandes sistemas dictatoriales, el nacionalsocialismo y el comunismo. Y todos los que hemos visto películas de las juventudes hitlerianas, por ejemplo, cómo destruían comercios de los judíos a los cuales odiaban, cómo cometían una serie de injusticias, atropellos, golpeaban a la gente. Pues veíamos que estaban fanatizadas. Estoy leyendo una biografía de Alexander Solianitzi muy buena, el Premio Nobel de Literatura de 1970, que después se convirtió en un anticomunista al descubrirle graves fallas a este sistema o a esta doctrina de pensamiento. Pero dice, yo de jovenazo, de adolescente, pertenecía a las juventudes comunistas de Rusia. Y a mí me parecía muy bien que se castigara, se metiera a la cárcel, a los que boicoteaban este sistema al que yo admiraba tanto. Pero yo y mis compañeros, ahora me doy cuenta, estábamos como cegados, con una posición muy radical. Fui madurando y con el tiempo me di cuenta que esas detenciones que se hacían, muchos eran asesinados en masa, otros enviados a campos de trabajos forzados en las frías tierras de Siberia o de Kazajstán, deportaciones, exilios. Me di cuenta que era todo un sistema que atropellaba la dignidad humana. Al mismo Soljenitsyn le tocó una purga y lo mandaron varios años a Siberia, y ahí experimentó en carne viva qué era eso del exilio. Bueno, pues ahora estamos ante un nuevo materialismo. El materialismo hedonista, que busca el placer por el placer, que no quiere saber nada de una enfermedad, de un mínimo dolor, que se deje influenciar mucho por los medios de comunicación, la moda, el ambiente, para adquirir de modo compulsivo bienes materiales. Aunque no los necesite, esa mentalidad materialista hace que empujar a comprar, adquirir, a tener. Sabemos que eso no satisface el corazón del hombre. Lo que realmente nos da la felicidad son los valores trascendentes, los que perduran. Por eso hemos de estar muy atentos y muy alertas contra este modo tan sutil de un nuevo materialismo, porque el placer, pues a todos nos gusta, pero hay que detectar si estamos cayendo en ese materialismo hedonista. Para ello influyo a Raúl Espinosa. Hasta pronto. Hasta pronto.